Y ahora sí pues, a ver chicos, saquen su pareja, ahí está, y nos van a mostrar cómo va en la jaría, con su esposo Héctor, ¿no? Bueno que sí, nos ponemos a vallar, ¡sal! Ahí está, ¿cuánto hay la gente de Chupaca? ¿Qué es lo que sí? ¿Tambio Rito y yo? ¿Qué es lo que sí? 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 Y nuestra hermosa Y nuestra Anía ya haría Adam con los esfuerzos de зачorio Los trimales El maestro y en los centraos el maestro el hombre de los pícaros el hombre de los cincuenta años de los cincuenta años enamorada vamos María y ahora no está Héctor y ahora no está las chicas solteras y ahora no está las chicas solteras vayan con la entupada mandan las chicaquines solteras chicaquines solteritas las chicas solteras y ahora sí, un sabor y hay militarías la galleria 1978 Necesita un movimiento sensual, muy bien, muy bien, ahí toda la gente chupata, para el barrio, ¿qué barrio? Ahí, aquí el barrio, ¿qué barrio? Chancho, 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 hoy estamos en su lugar de excepciones, con Lucho, a lo mejor de Lucho. María, 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 María. María linda, María hermosa Feliz quince, amigos ¡Uy! Y ese viene el rito al monstruo Ahora con sí Se va a la mancha Del barrio Yauyos Otra linda gente del barrio Yauyos Delante de la mano la linda gente del barrio Yauyos Otra linda gente del barrio Yauyos Yauyos, 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 Yauyos Es así Es esta danza del peñorero Es esta danza del peñorero Es esta danza del peñorero No, 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 no Eso A ver, una vueltecita, mi amor Vuelta Vueltecita Así Así Eso Pásalo Salve, salve Se vive de rica, se visita ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, llegaron No hay chicas solteras No hay chicas solteras ¿Dónde están los valores solteros? A ver Chicos solteros No hay Ah, llegaron ¿Estas ocultas? No hay chicas solteras No hay chicas solteras No hay chicas solteras y 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 Una velvina, una velecina, una velecina, una velecina Paramos, nos dice, porque ya se viene el almuerzo, están con hambre ¿Qué nos vemos? Provecho, provecho, señora María, 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 gracias, el rico almuerzo Que disfruten todos La comida de un paca Gracias Provecho, provecho, gracias, gracias, gracias Saludos, ven con el cuerpo Adiós 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 tus cervezas voy a ser feliz me estoy llamando voy a ser feliz entonces salud 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 se viene la cerveciada vamos comprando la cervecita y entrega los regalos y cerveciada esa ahí así no sé si las quiero tomar por él por él por él por él se me pido así esa sí una baldita una baldacita 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 Para ser feliz Dos cervezas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Gira manitos Arriba Gira manitos Arriba Eso Dos cervezas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervezas Para empezar Y otras dos cervezas Para empezar Para ser feliz Eso Ve ahí Así Esa medicina Sí Así ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver A los chicos del MESA Por favor A los chicos Libertadores Y ahora ¡Oh! Lo 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 ¡Gracias! 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 Si pienses bonito, ahí está pienses lo que sea en realidad ahora sí, ¿ya están listos los tres deseos? Sí, ¿no? Bonita más que el pito todavía Ya, si podemos escutar las venitas, por favor ¡Fuera de las palabras de la tecnología! ¡Esperidad! ¡Gracias! ¡Gracias! y nuevamente la mordidita de los apuntes, caballero ahora sí, mordidita, mordidita oye, si no vale, vamos a dejar la cantita de la nada más algo simónico, a la nariz de la comida a mí si nos acompañan un maicito, por favor algo simónico, algo pequeño no más ahora sí, dos de las palabras ahora sí, chico por favor, María Marita linda, por favor acá con su linda esposa, por favor, los dos chicos, a ver si me prestan atención María nos va a dar nuevamente algunas palabritas de nada nos ha hecho las palabras de agradecimiento por el grintis, ¿no? a la palabra por su gatito, por los invitados y después de las palabritas de María viene el gran cumplimiento, ¿ya? la palabra, la cervecidad, a todo lo que ya se habló, ¿ya? o sea, los chicos de la verdad nos van a acompañar después de las palabritas de María con el gran cumplimiento, por favor María, ¿tú quedes a la tuya ciudad o al ritmo de Santiago? quiero ser un frío de palpa entonces los chicos de la verdad se van alistando con un rico santiadito para asegurar el cumplimiento a María, claro que sí a unas palabritas para todos los invitados, para todos ustedes queridos, María Hidalgo buenas tardes con todos los presentes, la vecina, los familiares, su padre, su prima muchísimas gracias por acompañarme en este día tan especial y hay que bailar y disfrutar este día, gracias ahora sí, de repente para culminar a una persona, a un amigo por ahí, familiar que desea vertir sus palabras en este hermoso cumpleaños adelante ¿cuál es su nombre amigo? su hijo ¿ya tiene nueva o no tiene nueva? ¿hierde? ¿hierde también tiene ella? ¿de dónde está la esposa papi? ¿dónde es la esposa? ¿de dónde? ella es la no era, ¿no? la que no era, dice ya vienes, te vas alistando para dar agradecimiento para todos los invitados y para los cumpleaños de tu familia, su madrina por favor, adelante amigo buenas tardes con todos bueno me siento alegre por venir a los cumpleaños de mi mami Muchísimas gracias Y bueno, ¿no? A celebrarlo como Como Una fiesta De mi madre Que la siga cumpliendo muchos años Mi cumpleaños Ahora sí Al tío, ¿no? Tío, ahí está Tío, ahí está, por favor Sus palabras para la santuía Gracias Primeramente para agradecerle a Dios Por tenernos Por darnos vida de salud De nuevo En este día tan especial Que María cumple 50 años más de vida Y Felicitarles a todos Sus invitados Sus familiares Que han venido De donde lejos Desde Cañete Y Manano Bienvenido a esta provincia De Chupaca Y todos Son heredísima familia De manera especial A su digno esposo Que se encuentra a su lado Y a sus hijos Para mí Mi madre Es una Como una familia Como hermana Acá en la provincia de Chupaca Yo Un año No es fácil Un año Se cumple Con muchas Problemas En todos los aspectos En el hogar En el trabajo En todo Pero lamentablemente Una madre es una Como madre Siempre Lo lleva para adelante Todos esos problemas Que tiene Después de todo Ella es Lo que maneja La economía Donde Una madre Lo que maneja La economía Es bastante A veces los padres No lo hacemos Pero una madre Siempre lo domina Lo maneja En su economía No quiero más Desearlas Quiero más bien En estos momentos Yo quisiera De que en estos momentos Es una alegría Para Mali Yo quiero ver Los apoditos Cada uno de ustedes Se va a ir Y yo Yo sé Que ustedes han venido Con esa voluntad De alegrarle a Mali Y también a ustedes Porque yo lo veo Que acá Después de ser Cada uno de ustedes Todo se da en vida En vida Porque de muertos De madre Un cajón de oro Un cajón de un montón De flores Es mentira Es el momento En que ustedes Están a la de Mali Apóyan Gríndan Y María Muchas felicitadas Por tu cumpleaños Y muchos años Madre mía Gracias Gracias Ahora sí Para culminar Hacemos el llamado De la nuera Ahí está Claro La que no era Eso No era Ahí está Para mí Por favor Algunas palabras Para su suedrita Por favor Bueno Buenas tardes Con todos Agradecer Que están presentes Su cumpleaños De mi suedra A todos los presentes Agradezco De todo corazón Por haber asistido Vecinos Primos Tíos Amigos Vecinos Bueno 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 Saldrita En esta oportunidad Espero que la pasen Muy bonito En compañía De los dos hijos Y tu hijita Que está ausente Pero Siempre Aunque de lejos Pero está Ya Saldrita Espero que la pases De lo mejor Te disfrutes Te vayas Hasta decir Gracias Gracias Ahí está Ahora sí Les llevo a los chicos De la orquesta Para que nos Apoyen En este gran cumplimiento A nuestra compañera Viene la entrega De regalos Por favor La entrega De regalos Y hemos dicho Si no hay regalos Ahí está La cervecita Si no hay Cervecita Ahí está De Chiape Por favor A ver Nos vamos a alistar Entonces Para la entrega De cariño Para nuestra Reina De un día Ahí está Por favor Chicos De la orquesta De frente Cervecita Ahí está Porque Ahí está Todos Ahí está Ah Ahí regalos Entonces Claro que sí Más ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Eres motivados a la vida! ¡Ahí está! ¡Joy! El final de la sesión es el Lucho Más que lo hicieron con el Lucho ¡Ahí está! 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 ¡Vuelvo a una! ¡Bailando! 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 ¡Haz! ¡Haz! ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Ale está el rey presente! ¡Un cariño para mi compañera! ¡Y si se presenta la bambusa, ha desastrado cuidado! ¡La guita de chetas! ¡Y hoy somos chumaja! ¡Que vaya por el cariño! ¡Ale está! ¡Ahí está! ¡Que vaya por el cariño! ¡Ale está! ¡Los cantando el cariño! ¡Ale está! ¡Los eudos! ¡Los eudos! ¡Ahí está! ¡Machorita, machorita, machorita! ¡Cirpesta! ¡Fui! ¡Machorita, machorita! ¡Los eudos! ¡Los eudos! ¡Los eudos! ¡Los eudos! ¡Los eudos! ¡Machorita, machorita! ¡Fuerte abrazo! y más chelita, más cerveza, más cariño, ahí hay mucho cariño, muy chelita de cerveza, con mucho cariño, ahí hay, ahí está el recumbimiento, la gente que te quiere en la vida, la gente que te estima, ahí está, se hace presente con cinco cajitas de cerveza, ayer cariño, muy chelita de cerveza, a ver, hacemos un llamadito a nuestra amiga Maricruz, por favor, escenario Maricruz, mamachita linda, chica hermosa, chica linda, te queremos dar las gracias por ese cariño a nuestra amiga María, por esa camionada, por ser contenta de cerveza, unas palabritas para tu amiga, por favor, sé que tienes mucho cariño para ella, por favor. En primer lugar, doy gracias a Dios por permitirnos estar hoy día en viaños de mi comadre, creo que muchos no me conocen, soy la hermana de su pareja de Ariana, soy hermana mayor, y me da mucho gusto de estar aquí compartiendo con mi comadre, mi compadre, para nosotros, para toda nuestra familia, para mí en especial, eres muy querida, y siempre cuento contigo, eres como una segunda mamá para ti. Muchas gracias por estar en los momentos más difíciles para mí. Ahora sí, concluimos pues con esta linda recepción también para nuestra amiga, ahora marita linda, este cariño que te dieron todos tus invitados, todas las personas que te estiman, que te aman, que te quieren mucho, por eso hoy están presentes, porque el principal motivo de esta fiesta eres tú. Ahora ya viene más ratito, va a venir para que puedas bailar con tu chambelán, tu tiempo de vals, ya, pero eso va a ser como... Adelante amiguitos, adelante, acabó la música, pero no importa, pero el cariño sigue, ahí está, ve, ahí está, muy pequeñita, gracias por el cariño, ahí está, ve, mueve mucho amor, uy, eso lo vamos a terminar aquí ahora, al día siguiente, creo, gracias, 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 gracias. Esto se va a celebrar hasta las últimas consecuencias, claro que sí, y más cariño, ahí está, más cariño, alta, alto, cariño. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por este gran cariño a nuestra compañera, a nuestra quinceañera, como decía María Maratito, te vas atistando, vas transformando el cuerpo para que puedas bailar el tiempo de vals, ajá. María Linda, ya empieza el baile general, pero para lo cual, antes que empiece la rumba, nuestro amigo Carlitos nos va a dedicar un temita rachera, una rachera para todas las presidentas, para todos los presidentes. Y mientras tanto, vamos repartiendo el cariño a tus invitados, por favor. A ver si nos apoya el hijo, el esposo, por favor, a repartir el cariño para toda la linda gente que nos acompaña hoy. Vamos a darle, a repartir el cariño para poder confraternizar, para poder gozar esta tarde, por favor. Ahora sí, le damos... En la presencia del maestro Carlos... Carlos Orihuela, más conocido, mi pata, mamante, ¿no? Claro, conocidas, señor. Gracias. 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 Deja las cosas contestar. Gracias. 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 Eso sí. Gracias. 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 Gracias.